Acá son mis amigos, acá la familia Mora, siempre acá, a la familia Ortiz, por ahí con Farito, a la familia Vázquez, acá la familia Morita, queremos también, por ahí con Farito, con el manto de recadito de los mayordomos para ahora sí que pasarles sus nombres, gracias a los que usaron, que se encuentran allá en sus historias, si no me equivoco, así que, ¡Echelera la palabra y suena! ¡Y dice! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!